No, 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 BISMO, modo bestia. ¿Tijera? No, 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 modo bestia. Vamos a romperlo aquí. Hombre, bestia, Angel, se inaugura por fin el BISMO Academy. Cuéntanos brevemente cómo fue todo este proceso. Bueno, BISMO Wrestling Academy fue un sueño que se hizo realidad, que se comenzó en el gimnasio de martillo, la matrícula fue subiendo inmensamente, desde una persona ya tenemos casi 40 en la matrícula y pues decidimos mudarnos de facilidades porque necesitábamos más días. Antes era un día, después dos días, y ahora necesitamos, me imagino, que los seis días de la semana, que más adelante van a saber cuáles son los días que estaremos aquí. Muy bien, este cuadrilátero tiene historia de años. Mencióname algunos luchadores que han podido participar en este cuadrilátero. Bueno, este ring, prácticamente tú lo has dicho todo, historia. Brussel Brody, Ric Flair, Carlos Colón, Abdullah de Boucher, los Youngbloods, un sinnúmero de luchadores, Kamala, muchos luchadores de la vieja guardia y qué mejor orgullo de tener este ring, de haber comprado este ring y vamos a seguir esa historia con todo ese respeto, creando una generación de luchadores en modo bestia. Este ring lo tenía alguien bien conocido en la lucha libre puertorriqueña. ¿Cómo lo adquiriste? ¿Quién lo tenía? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, esa persona estaba vendiendo el ring, pero él es una persona que él es bien close con el negocio de la lucha libre. Él respeta este negocio al máximo, cosa que se ha perdido el deporte aquí en Puerto Rico. Y es nada más y nada menos que, como todo el mundo lo conoce, el Mr. Rating Ray González. Él le hice el acercamiento, él me dijo que estaba dispuesto en venderlo, poco a poco fue un sacrificio, pero conseguí el dinero, se le compró y maldita sea le compré el ring a Mr. Rating Ray González. Este es el ring de mi historia, así que Ray, muchas gracias. Muchas gracias por decir que sí y pues apoyaste el concepto. Diste luz verde, que está bien que lo que esté haciendo y aparte me dio unos consejos para que estos muchachos sigan hacia adelante. Las palabras de él fueron, esto se ha perdido, pero ustedes son los responsables de que la magia regrese. Gracias Ray González. ¿Cuál es la diferencia de Bismo Academia a lo que pueden ser otras escuelas de lucha libre en el país? Bueno, las escuelas de lucha libre en Puerto Rico son buenas, tienen químicas distintas, pero Bismo Wrestling Academy nos especializamos a hacer crossfit porque la lucha libre es muy importante, necesitamos esa resistencia, un estadio lleno y un luchador que no tenga aire en ese tanque no es nada. Y hacemos crossfit, hacemos varios ejercicios que son, ¿cómo es el concepto? Modo Bestia. Para todos aquellos que estén interesados en participar en Bismo Academy, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, pueden contactar a la página del Hombre Bestia como también a la página de Bismo Wrestling Academy, tenemos unas ofertas muy buenas, estamos trabajando fuertemente y aprovechen que ya vamos por casi 35 estudiantes, los que están en línea y los que faltan porque esto es una escuela de lucha libre seria y vuelvo y repito por última vez, esto estamos construyendo una generación, sólida de luchadores, pero en modo Bestia. Para culminar, ¿algún mensaje de agradecimiento que le quieras brindar a la gente que te está viendo a través de nuestras cámaras? Bueno, apoyen la lucha libre en Puerto Rico y esa gente que quieren ser futuros luchadores, escojan buenas escuelas. Está la escuela de May Mendoza, está la escuela de Sensacional Carlitos. Hay varias escuelas en Puerto Rico de lucha libre donde nos podemos desarrollar. Ustedes que quieren meter mano en esto de la lucha libre, vamos a meter mano, no importa, no hay competencia, no hay nada. Sebastián Guerra en Humacao, un sinnúmero de escuelas en la lucha libre en Puerto Rico, vamos a meter mano y gracias por el apoyo, yo del Contralona, de verdad, de corazón, gracias por brindar este reportaje aquí. Estamos celebrando en grande y a ustedes fanáticos, apoyémoslo de aquí, vamos a meter mano aquí en la lucha libre en Puerto Rico, muy agradecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!